¡Primicia número 2! ¡Ya no quiero sufrir más primicia! ¡Primicia número 2! 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 ¡Primicia número 2 Si viento no hagas, ya no me han visto la vida engañada, y me hicimos un mal, por favor. Lequito robo, pata, goza la bolina, chichera de gana, chavo rico de su mar. Para su causa vino, en el cielo, se me jante a la hueca. Quiero saber si me amas, si es así, dímelo, por favor. Quiero amarte tanto y tanto, ya no quiero vivir más en la vida. Dímelo en la vida, por más que me duela, dime la verdad, dime si yo no me pierdo, para yo avanzar, por favor. Mi corazón. Amor, dime la verdad, amor, no quiero perderte, yo no quiero sufriendo esto, yo no quiero no, 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 no Nacional. Para que se ha ankleado, para que se fin terreata, abriendo muchos importes, mejor es que el estudio, faxada de su vera, mejor es que la finada, mejor es que la finada, Desde el cielo derramando sus bendiciones.